Enfoque Norteño Bienvenidos a nuestro tercer y último bloque de Enfoque Norteño. En este caso lo hacemos desde Speluzzi. Esta localidad ya disfruta de la señal 4G. El pasado viernes, 6 de septiembre, con la presencia del Gobernador de La Pampa, Sergio Siliotto, y el Intendente Martín Lizotti, quedó inaugurada la antena que presta el servicio de conectividad de celulares con la señal 4G. Estuvimos presentes y estas son las notas e imágenes desde Speluzzi. Ante la necesidad de la localidad de poder tener señal de celular, algo que la comunicación tan importante para estas localidades no teníamos nada de señal y hoy ver esta promesa que hicimos de campaña, que hoy se cumplió, se completó, la verdad que estoy muy agradecido por el trabajo de los ministerios, sobre todo del apoyo del Gobernador, para poder traer soluciones a los vecinos de la localidad. Es un trabajo de más de un año que llevábamos haciendo, desde hace dos años que estamos trabajando en tratar de solucionar y llevar más conectividad a lugares que tienen problemas de poca población y que hace más difícil que sea viable, digamos, prestar el servicio. Lo venimos haciendo, diría, con mayor intensidad que en ningún otro lado del país y esto depende de esta coordinación de trabajo, digamos, donde se busca potenciar lo que tiene cada uno haciendo inversiones inteligentes y eficientes. Para que podamos tomar un poco de envergadura y de dimensión de lo que se trata, hay como dos cuestiones. Primero, para los que ya desde hace muchos años vivimos en el lugar donde hay señal, por ahí no lo dimensionamos, pero ustedes que viven acá le van a dar el verdadero valor de lo que significa, en estos tiempos actuales, estar conectados. Ahora no hay la excusa para nadie que se pierda por ahí de que no hay señal. Ahora todo el mundo puede y tiene la posibilidad de estar conectado con datos y con voz. Un sueño cumplido. Tras varios años de gestiones, finalmente se inauguró la antena 4G, permitiendo a los vecinos acceder a la conectividad, gracias a la respuesta positiva del gobierno provincial. Hoy se ha logrado un paso más a la igualdad y la inclusión. La verdad que muy contentos de que ya está, la localidad tiene señal, la gente se puede comunicar y eso nos va a abrir un montón de puertas a poder asistir y acompañar a todos los vecinos. Fue una promesa de campaña y se cumplió. Fue trabajo de la gestión de Luis, estuvieron trabajando junto con los ministros de conectividad y en Patel para poder traer a esta localidad lo que es hoy un hecho, que es la antena de Claro. Contentos y agradecidos por el trabajo. Llevó varios años, no como dicen algunos, que llevó seis meses, eso llevó un montón. Así que la verdad que esto lo estábamos esperando desde el 2023, que se firmó entre marzo y mayo y estuvimos trabajando muchísimo para que hoy no sea una promesa, sino un hecho. Para la gente de acá, yo sé que es un gran paso porque fue una demanda de muchos años y hoy llegó el día. Se puso una torre de 4G, hay servicio para toda la localidad, para toda la ruta, en datos, en voz, y es un salto de calidad para acompañar la pujanza que está teniendo Espeluzzi, tanto desde el punto de vista de la cantidad de gente que se está viniendo a radicar acá, de los emprendimientos, ni hablar del frigorífico que tiene cientos y cientos de trabajadores. Así que una demanda que hoy el gobierno de La Pampa, a través de las gestiones que realiza, puede dar respuesta justamente a la gente. Ustedes se imaginen que una localidad tan chiquita, esta obra, no se amortiza más en el punto de vista de lo que sale, no solo por la cantidad de usuarios, sino porque además el consumo en telefonía móvil se da cuando uno está en la calle, no cuando está en la casa. Entonces por eso en las grandes ciudades hay gran consumo, porque hay mucha gente en la calle. Cuando uno está en la casa usa el Wi-Fi, no usa los datos del celular. Entonces, pero es una necesidad de tener, porque aunque vos te vayas de un lado a otro y un ratito vos necesitas estar conectado, porque cuando viene gente necesita estar conectado. Entonces para nosotros es una satisfacción y es una nueva manera de justicia social, una manera de achicar la brecha digital. Y fundamentalmente, como te decía anteriormente, que alguien que viva en un pueblo tan chiquito tenga las mismas condiciones y la misma calidad de vida que alguien que vive en Santa Rosa, en Pico, en Buenos Aires o en Córdoba. La importancia de la conectividad en la sociedad es una de las claves necesarias en los tiempos que corren. Es un avance importantísimo, sobre todo lo que es el compromiso de Martín en la gestión, de traerle soluciones a la población y a todas las familias de la comuna. En mi caso puntual, yo estoy trabajando puntualmente acá y es también una solución muchas veces con el tema de la conectividad, porque siempre están viniendo diferentes equipos, diferentes personas a acercarse al pueblo y muchas veces antes pasaba que la comunicación se complejizaba un montón. Entonces, nada, solamente estar agradecidos con Martín, con esta gestión que está trayendo soluciones y también para el gobierno provincial, que es el compromiso de Silioto de poder comprometerse con las políticas públicas que por ahí desde otro lugar no los estábamos teniendo. Entonces, el gobierno provincial más lo que es la comuna está haciendo un esfuerzo enorme para poder solucionar los problemas de la gente. Así que nada, súper feliz. La verdad que para nosotros es una alegría. Yo hace casi tres años que me vine a vivir a Espelusi, aposté a esta localidad y la verdad que cada vez que veníamos de Pico, perdíamos señal totalmente y entonces le decíamos a nuestros amigos, no nos escriban porque estamos allá y perdemos señal. O tenés que salir a hacer un mandado y te olvidás de algo y le querés avisar y no tenés señal, perdés totalmente la conexión. Y hoy tener esa posibilidad de tener una conexión y gracias a esta gestión, la verdad que es muy contenta. Esto fue Enfoque Norteño, el magazine del norte de la Pampa.